Música 99 han entrado Hola artista A ver mi penazo No me va a hacer Van a balear y me va a echar metan ¡Pero vamos a volar! ¡Ha pasado el patastero! ¡Ha hecho el Kodowski! ¡Que no! ¡Vamos a volar! ¡No hay que desarmarlo el cabrón! ¡Por esto! ¡Estamos jugando el motor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No está bien! un poco abajo ¿entró más gasolina o no? no digo no, estaba bien La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal!